Buenas noches amigos, para más avisos, like y suscríbete mi canal ahora, gracias. Durante esta noche 21 y madrugada 22 de noviembre del martes, el sistema frontal número 10 seguirá al norte de la península de Yucatán e interaccionará con canales de baja presión, uno extendido desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste del país y un segundo sobre la península de Yucatán, estos sistemas mantendrán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Sur, Oaxaca, Oriente, Chiapas y Tabasco. Lluvías muy fuertes en Campeche y lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo. A su vez, la masa de aire frío asociada al sistema frontal, seguirá ocasionando un evento de norte muy fuerte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje, de 2 a 4 metros de altura en las costas de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como fuerte de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Tabasco. Por otro lado, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana y la entrada de humedad del Océano Pacífico, por la corriente de chorro subtropical. Provocarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y Estado de México, así como chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Temperaturas mínimas de menos 10 a a 5 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas, zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados e con posibles heladas, zonas montañosas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.